El año más nos encontramos reunidos en el Hotel Triple Ganés para celebrar el inicio de las fiestas navideñas juntos y entregar a dos compañeros de la Comisión La Rosa del Sur, premio con el que la Comisión Ejecutiva Local quiere reconocer el trabajo que la entrega este año de Camino Pieto y José Rebolledo. Son dos compañeros que ejemplifican el trabajo de muchos de nosotros. Camino desde el partido y el ayuntamiento y Rebolledo desde el trabajo militante diario tanto en la calle como en el sindicato y en el lugar de trabajo. También haremos entrega de una Rosa del Sur al compañero Rafael Simancas. Rafael siempre ha estado muy unido a la agrupación socialista de Leganés. Fue vecino nuestro durante muchos años así como también militante de las juventudes socialistas de Leganés. Por segundo año hemos añadido a estos premios dos menciones a dos entidades ciudadanas que se han caracterizado por su trabajo en el municipio de Leganés. Este año las menciones han recaído en la Casa Regional de Extremadura y en la Asociación de la Nes Verde y Ecológico. En primer lugar intervendrá el portavoz del Grupo Municipal Socialista Rafael Gómez Montoya y a continuación lo hará nuestro Secretario General Santiago Llorente Gutiérrez. Una vez finalicen sus discursos entregaremos con los premios a los homenajeados. Sin más, le doy la palabra a Rafael Gómez Montoya. Pues buenas noches a todos y a todas y con mucha brevedad pero también con bastante, yo creo que ya hay que ponerle pasión a todo lo que le decimos porque se nos acerca la fecha en la que tenemos que empezar a demostrar a los ciudadanos que volvemos a estar preparados para gobernar la ciudad, la unidad, el Estado y se acercan también momentos en los que tenemos que redobrar esfuerzo, es decir, al esfuerzo que ya estamos haciendo tenemos que multiplicarlo por aquello que queramos oportuno para convencer a los vecinos y vecinas, alucinados en definitiva, de que con el Partido Socialista, con los gobiernos, se respeta la democracia, se trabaja por la igualdad y sobre todo se mantienen los derechos adquiridos durante muchos años. Esos derechos que representan muchos de los que hoy, yo creo que todos los que hoy vamos a premiar desde el movimiento asociativo, desde el trabajo militante o del propio Rafael Simán Carmo, como concejal presidente de Madrid, como diputado, como portavoz, como consejero. Y yo creo que a ese trabajo tenemos que añadirle, como decía al principio, la pasión, la pasión de ser socialistas, la pasión de trabajar por la igualdad, la pasión de saber que con nosotros, en el caso de Neganés, la ciudad ha tenido las cotas más altas de democracia, de prosperidad, de progreso y tenemos que volver a convencer a los ciudadanos de que con nosotros van a volver a recuperar todo aquello que se ha perdido desafortunadamente en estos últimos dos años y medio. Y la receta es muy sencilla. La primera de las, de lo que yo le pondría a ese guiso sería la pasión, como les decía. Lo segundo, la unidad, la unidad en el partido, unidad que trabajamos en esta agrupación socialista desde hace ya un tiempo y que funciona. Funciona porque los vecinos ven una agrupación socialista de Neganés unida y una agrupación que trabaja para el beneficio de sus vecinos y vecinas. Y también, evidentemente, el proyecto. Ese proyecto que el partido crea y que aplica el grupo municipal socialista, por cierto, un grupo al que cada vez vienen más vecinos y vecinas, un grupo al que cada vez vienen más entidades, un grupo cada vez más útil para la ciudadanía. Insisto, desafortunadamente estamos en una ciudad donde el ayuntamiento, su alcaldes, su equipo de gobierno, sus concejales de gobierno, quiero decir, no hacen otra cosa que destruir lo hecho y trabajar contra los vecinos y vecinas. Yo no sé si lo hacen a posta o lo hacen porque no saben cómo dirigir la ciudad. Casi quiero creer que es lo segundo más que lo primero. Pero en cualquiera de los casos, los vecinos y vecinas cada vez vuelven la vista más al grupo municipal socialista, al partido socialista, para que defendamos sus derechos que están siendo bastante pisoteados por parte de este tipo de gobierno. Por lo tanto, pasión, unidad y trabajo con estas tres ingredientes, más la base militante, más el trabajo de todos y cada uno de los militantes de la República, yo estoy convencido que en 2015 volveremos a gobernar la ciudad, que seremos además fundamentales para que en la Comunidad de Madrid gobierne el partido socialista y sobre todo para que en dos años también en España vuelva un partido socialista en el gobierno que vuelva a recuperar la esencia de lo que todos los españoles, todos los ciudadanos siempre hemos querido. Que vuelva a hablar de educación pública, de sanidad pública, de dependencia, de derechos en definitiva. Eso que estamos perdiendo, desafortunadamente, insisto, día a día. No me alargo más. Por supuesto, felicitar el nombre del grupo socialista a todos los que van a recibir este premio, más que merecido, y animaros a que os apuntéis, a que os animéis, a que trabajéis con todos vosotros por ese futuro de progreso para la ciudad, para la comunidad y para el Estado. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, amigas y amigos. Hoy es un día importante para los socialistas de Leganés y es importante por dos motivos. En primer lugar, porque estamos aquí juntos para celebrar el fin de año, juntos como todos los años, juntos trabajando como hemos estado haciendo estos últimos meses. Es un acto importante para todos nosotros. Como decía Rafa, destacando la unidad, que es el principio en el que nos hemos pasado a lo largo de este año. Y en segundo lugar, porque hoy premiamos a dos entidades, las asociaciones de nuestro municipio y a tres compañeros, una compañera y dos compañeros socialistas, que son un ejemplo para todos nosotros. A mí, sinceramente, es el acto que más me gusta, todo el año. Porque, de alguna forma, no solo le agradecemos los servicios prestados y los que van a venir para seguir prestando, sino que yo creo que es importante, cuando a veces organizamos jornadas de actos en los que destacamos las buenas prácticas de algunas instituciones, este es uno más. Destacamos, ponemos de manifiesto las buenas prácticas de estos compañeros. José Rebolledo, Pepe Rebolledo y Camilo Crito llevan más de 30 años defendiendo el socialismo en nuestra ciudad. José Rebolledo ha sido uno de los principales defensores del socialismo en la ciudad a través de su trabajo en el ayuntamiento. Ha sido una persona que ha puesto en valor todo lo público. Y eso es algo muy destacado y del cual nos sentimos todos orgullosos. Y Camilo Crito, que ha sido concejala durante muchos años en nuestro municipio, ha hecho fantásticamente bien. Ha sido una persona que ha puesto los pilares de la política de sanidad y consumo en nuestro municipio. Y además tiene gran valor que después de haber sido concejala, ha seguido trabajando día a día, día a día en la agrupación. Eso no lo podemos decir de muchos compañeros. Deja los cargos públicos y vuelve un poco por la agrupación. Camilo viene, viene todos los días, viene a todos los actos. Y por eso es un modelo destacado a seguir. Porque aquellos que hemos tenido la suerte de ser cargos públicos en diferentes momentos, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir en nuestro municipio para cambiar la realidad. Y Camilo es un ejemplo. Y por otro lado, Rafas y Marcas, que no lleva 30 años trabajando por el socialismo en Madrid porque es más joven. Lleva 20 y tantos trabajando en nuestra región. Y es un ejemplo para todos nosotros. Ha sido muchas cosas, pero hoy tenemos premia porque ha sido secretario general del Partido Socialista de Madrid. Ha tenido momentos muy complicados en la gestión política. Pero ha salido nacional, ha salido hacia adelante. En estos momentos es algo muy importante en la política nacional. Y es un referente. No solo en Leganés, a los cuales estamos unidos, sino en todo Madrid y en toda España. Y por ello, esas tres personas configuran un ejemplo fantástico para todos nosotros. Junto a ellos tenemos las asociaciones, Leganés Verde y Ecológico y la Casa de Extremadura. El año pasado comenzamos también en la duda de entregar una mención a asociaciones. Empezamos con la asociación de Nueva Fortuna. Y nos parece importante porque nosotros nos sentimos reflejados en las asociaciones. Porque para nosotros el tejido social es verdaderamente importante. Porque junto a ellos queremos seguir transformando Leganés. Nosotros hemos sido los principales artífices del cambio en Leganés. El hecho de que haya 34 colegios públicos en Leganés no es gratuito. Es debido a las políticas de los socialistas desde el año 79. Y si ahora hay un colegio concertado en Leganés vinculado al movimiento extracatólico, es porque en esos momentos gobierna el Partido Popular. Y no podemos seguir consintiéndolo. Nuestro objetivo es ganar las próximas elecciones municipales. Sacar mayoría absoluta si pudiéramos y en cualquier caso gobernar el municipio para darle la vuelta a las políticas reversivas que ha habido en el municipio en estos últimos años. Estoy convencido que lo vamos a conseguir porque estamos unidos, estamos juntos, tenemos proyectos, tenemos mucha gente trabajando codo con codo y desde luego yo creo que el año 2014 va a ser muy importante para nosotros. Vamos a sentar las bases porque estoy convencido que vamos a tener unos buenos resultados en las europeas y desde luego vamos a afianzar nuestra posición en el municipio y en toda la región para ganar las elecciones municipales del 2016. Sin más, os deseo felices fiestas y vamos a comenzar con la entrega de premios porque hoy los principales, las principales, la parte más importante del acto son homenajear a nuestros dos compañeros y entregar los premios a las dos especiales. Por lo tanto comenzamos con el momento y con esa entrega. La Comisión Ejecutiva Municipal de la Asociación Socialista de Leganés, por unanimidad, ha otorgado una mención a la Asociación Leganés Verde y Ecológico. Esta asociación fue fundada el 29 de junio de 1995. Su misión principal es vigilar zonas verdes, calles, parques y controlar los residuos peligrosos que son vertidos en nuestro municipio. Todos los podéis encontrar en el Centro de Educación de Adultos Rosalía de Castro. Además, se dedican a la formación en el cuidado y el respeto al medio ambiente. Un premio pues muy merecido para esta asociación ecologista. Entrega el premio Elena Illón, secretaria de Acción Electoral. Recoge la plata, Fernando Morillo, presidente de la Asociación. Buenas noches. Como ya sabéis, el presidente de la Asociación Leganés Verde y Ecológico saluda en primer lugar. Y felicitar al Comité de la Asociación Socialista por esta mención. Como ya ha dicho Pedro anteriormente, una asociación sin ánimo de lucro. Estamos en el Centro de Adultos Rosalía de Castro, avenida de la Mancha 50. Y bueno, ahí estamos. Hacemos cantidad de recursos, salidas al campo, recogida de seca casi hace poco, senderismo. Y bueno, estamos aquí y las secas eran buenas. Como ya ha dicho Pedro, vigilamos las zonas verdes de Leganés, animales y todo, pero es un tema que está quedando un poco anticuado con esto que le están llamando a la crisis. Yo creo que la crisis, que la crisis hemos salido en un año, dos años y más o menos parece ser que se veía el túnel, la luz de esa ventura. Esto es algo, una catástrofe. Esto es una catástrofe. Porque nada más que ellos salieran a la calle a cualquier vecino, a cualquier panadero, están cerrando los pequeños comercios, mediante su pequeño comercio, la pequeña y mediana empresa es una ruina donada, o lo digo por experiencia, perdiendo dinero. Y quisiera recordar en esta fecha a los 4 millones de españoles, no de gente como dice algún dirigente, sino de ciudadanos. Recordar en esta fecha a los 4 millones de ciudadanos que parece ser, según los medios de comunicación, no tienen dinero para poder pagar la luz y calentarse en estos dos o tres meses de frío que tenemos. Las eléctricas cobrando, bueno, llevándose el dinero como mueve la costa de los que siempre pagamos. Y los curritos de siempre, los que tenemos una nómina, los que estamos controlando, los que no, pues ahí anda. Y entonces quisiera una vez más repetir, recordar a los 4 millones o más de españoles que lo están pasando tan mal. Y nada más, muchas gracias. Bueno, Fernando, gracias a vosotros por el trabajo tan informeable que hacéis por esta ciudad. La Comisión Ejecutiva Municipal de la Arupación Socialista de Llanés ha otorgado por unanimidad una mención a la Casa Regional de Extremadura de Llanés. Ya posee esta asociación la medalla de Plata de la Llanés. Constituida el 11 de marzo de 1981, sus fines son los de ocupar a todas aquellas personas que tengan vinculación, incluso de simpatía con Extremadura, y promover y cultivar la relación y la amistad a través de actos culturales. Tiene más de 2.500 socios. Participa en las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Llanés, como son la cabatata de Reyes, el desfile de carnaval, los festivales de folclore o las fiestas de las mallas. También organiza la tradicional matanza y la romería en honor a su virgen, la Virgen de Guadalupe. Romería, que el pasado año peligró como consecuencia del afán recaudador del Partido Popular, pero el esfuerzo de su presidente, de su junta directiva y de sus socios consiguió que este acto cultural al arreglado de la Llanés continúe y seguramente que continuará muchísimos años. Entrega el premio Francisco Javier Márquez, secretario de Política Municipal y concejal de Cultura, que seguramente habrá tenido mucha relación con vosotros. Recoge la placa, Emilio Macías, presidente de la Casa de Extremadura. Bueno, yo decir que la Casa de Extremadura va a continuar como estamos hasta ahora en todos los actos culturales que se celebran en la Llanés participan y así vamos a continuar mientras existamos. Y por lo tanto invito a todos para que se pasen por la casa cuando viera a ver nuestras actividades y a los distintos actos que hacemos en la Llanés. Muchas gracias gracias a todos. Y gracias a la Constitución Socialista de Llanés por habernos concedido el trabajo. Muchas gracias. La verdad es que Llanés sin el trabajo de las casas regionales no sería la misma ciudad. La Comisión Ejecutiva Municipal de la Agrupación Socialista de Llanés ha otorgado por unanimidad el Premio Rosa del Sur 2013 al compañero José de Bolívar. Usted ha sido, es y será un militante infatigable de la Agrupación Socialista de Llanés y de su sindicato hermano de la Unión General de Trabajadores. Estos días me han contado muchas anécdotas de fin. Me quedo con un hospital, con tu valiente comportamiento durante una de las manifestaciones donde reivindicábamos un hospital para la ciudad y tú y otros compañeros persiguiendo ahora en el búmeno que no se le ocurrió otra cosa que sacar una gastola. Me quedo también con lo orgulloso que te sentiste cuando la pasada legislatura de Llanés le concedieron el premio Escobador. Porque tu incitancia no solo la ha realizado en la Casa del Pueblo, sino también todos los días desde tu puesto de trabajo, procurando que Llanés fuera como era, ahora no podemos decir exactamente lo mismo, quizá la ciudad más limpia de España. Antes de jubilarte, un compañero tuyo me comentó que cuando lo hiciera, necesitarían al menos a tres personas para cubrir tu puesto de trabajo. Eso da muestra de tu valía, compañero. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias de corazón. Siempre serás un ejemplo para todos. Le impone el premio Ana Massó, presidenta de la Ocupación Socialista de Llanés. Perdón, perdón, perdón. Voy a repitar un poco, que doy un poquillo de emoción. Estoy emocionado, inclusive, por motivo doble. Aunque no soy militante de la Casa de Extremadura, la mención me ha conmodido. Lo sé. Y después de todo, tengo que decir algunas cosas. Nuestro partido ha sido el que transformó este país e implantó el Estado de Bienestar, universalizando la socialidad, la educación y todos los servicios públicos. Al PP ha sido suficiente con gobernar de 15 metros para lapidar todos esos derechos que a mí y a los de mi época nos había costado medio siglo conseguir. Y por eso no podemos olvidar que estamos atravesando unos momentos difíciles. Y el Partido Socialista, si llega a conseguir el gobierno de la nación, tendrá que ponerse la bota y dar un cambio total a la política que está realizando el Estado. Y voy a ser breve con la política municipal. La política municipal yo la califico de catálogo. Porque ni forzándose, ni vamos, ni forzándose para hacerlo mal, no consigue tanta maldad como están creando en el pueblo los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Han hecho... Legalés era un municipio que era visitado hasta por municipios del País Vasco, en los servicios a los cuales me honró pertenecer durante muchos años. Era mediante. Venían del País Vasco Ayuntamiento a ver las innovaciones que poníamos cuando instalamos la recorrida de basura aritmática, los contenedores de carga lateral, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otras muchas... Bueno, como bien ha dicho el compañero Pedro, en mi etapa en los servicios municipales conseguimos dos escobos. Y es verdad que la segunda ya fue... Bueno, porque era cuando le había alcanzado unos niveles de limpieza, que todo el mundo que la visitaba era el espejo para fijarse de la zona sur. Los señores del PP lo van a dejar hecho un edad. Así que si volvemos a ganar las elecciones tendremos que volver a retomar el tema casi desde cero. Muchas gracias a todos. Feliz y fiesta. Aplausos. La Comisión Ejecutiva Municipal de la Asociación Socialista de Leganés ha otorgado el premio Rosa del Sur 2013 a la compañera Camino Quinto. Camino fue precursora del Leganés del movimiento asociativo. Una de las asociaciones que nació y que fue puntera en su sector fue la Asociación de Consumidores de la Defensa. También estuviste muy comprometida con el cooperativismo, sobre todo con el de la juventud. Como concejala del Ayuntamiento de Leganés quisiera destacar dos hechos. Tú fuiste la que iniciaste la Oficina de Empleo aquí en Leganés y también la Oficina Municipal de Información al Consumo. Oficina que este año ha cumplido 30 años. Oficina que fue en su momento pionera y que fue también referencia para muchísimos municipios en España. Como ha dicho Santiago Llorete siempre ha sido una militante muy activa. Antes, durante y después. Y una militante muy comprometida. Sobre todo, yo te considero una gran socialista, pero más una gran persona. Siempre te recordaré por la sonrisa con la que nos refieres a todos, Camino. Enhorabuena, de verdad. Muchísimas gracias. Doña Portavoz del Grupo Comunitiva Socialista. Gracias a todos. Gracias por haberos acordado conmigo. Estoy emocionada porque me ha tocado recibir este homenaje junto con unos compañeros montañales a los que yo quiero muchísimo. Gracias, señor. ¿Qué distinto sería Madrid si tú hubieras gobernado? Compañero, que no me sale tu nombre. Rebollero. ¿Cuánto hemos disfrutado en las manifestaciones, en los actos del partido? ¿Cuánto hemos currado juntos? Yo tengo que deciros que soy muy feliz de haber tenido la suerte de pertenecer al partido socialista que me dio la oportunidad de hacer un montón de cosas y poder ayudar con el equipo tan estupendo que teníamos con los alcaldes que han gobernado en este municipio. Transformar este pueblo, que era un pueblo dormitorio, cuando nosotros comenzamos. Que no había medios. Que los concejales en aquella ganábamos menos que el trabajo de donde veníamos. Que sabíamos que cuando nos fuéramos del ayuntamiento no íbamos a tener derecho a cobrar el paro. Y a pesar de eso, por la ilusión y la vocación, fuimos capaces de hacer todo lo que tiene. Me decías, Santi, que en consumo y en salud había trabajado. Pero es que a mí me tocó poner en marcha todas las nuevas delegaciones. La delegación de participación ciudadana. Dios mío, que en este país hasta hacía tan poco. No se podía consentir que se revivieran 13 personas juntas. Y de nuevo entramos nosotros y queremos nos poner en marcha la participación ciudadana de los municipios. Que pudieran estar las asociaciones en los municipios. Para mí fue terrible. Porque yo en aquella quise indagar, investigué y no había nada, nada, ningún reglamento de participación ciudadana en ningún municipio. Gracias a mi amiga, y también a quien hoy está conmigo, cuando me vio tan apurada, me dijo, no te preocupes, te vienes conmigo a Florencia, que en Italia, en Florencia, es uno de los ayuntamientos más descentralizados de Europa. Te vienes conmigo y allí verás cómo vas a aprender. Efectivamente, aquellas vacaciones yo me fui con ella. Y de verdad, qué maravilla. Eran los barrios, juntos con los delegados del ayuntamiento que ponía allí, los que hacían los presupuestos de cada barrio, se lo presentaban a los ayuntamientos y los ayuntamientos hacían lo que los que hacían los mandados. Cuando me volví para acá con tanta ilusión, me encuentro que aquí apenas nos dejaban las leyes y el corsé que teníamos poder hacer. Pero tuvimos la iniciativa de poner en marcha los consejos sectoriales. Y, a los dos años, me llega un libro de un estudioso de participación ciudadana del ayuntamiento de Málaga, mi secretario, que había investigado y había escrito un libro sobre participación ciudadana, que estaba empezando, y publicaba íntegramente nuestro reglamento. ¿Cuántos ayuntamientos anunciados? Fuimos pioneros en montones de cosas. No solo en fomento de empleo. La primera escuela de ayer que se puso en Madrid se puso en marcha en el año, cuando yo llevaba fomento de empleo. El tema de mujer, como veréis, todas nuevas. Y, además, que empezaba sin dinero. Pero tenía la suerte de que una comunidad me abría las portas y me apoyaba. Y con la comunidad socialista y este ayuntamiento socialista, pudimos transformar este pueblo, pero no solo yo. En educación éramos pioneros, en deportes éramos pioneros. Un equipo que, además, estábamos muy únicos y peligrosos. Yo no podría haber puesto centros de salud, que había programados para Leganés, seis, y yo pude conseguir diez. Pero si con parañero tu animo hubiese hecho poder hacerse con los terrenos, yo no podría. La escuela de enfermería, yo no la podría haber puesto si no me hubiese dado la mejor parcela al lado del hospital, el compañero de Madrid. Y la verdad, he sido muy feliz trabajando en este ayuntamiento y pudiendo hacer cosas para transformar este país. Pero tengo que confesar. Que estoy pasando una enfermedad. Ver cómo nos lo liquidan. Nos están liquidando todo. Han quitado sanidad, han quitado educación, han quitado de verdad. Lo estoy pasando fatal. Este pueblo que venían a vivir de Madrid, a Leganés, porque decían que se vivía mejor que Madrid. Estaba a Leganés como estaba. No podemos consentirlo. Tenemos que salir a la grana. Tenemos que luchar y defender lo que hemos hecho. Y aunque soy muy mayor, yo estaré la primera. Muchas gracias. La Comisión Ejecutiva Municipal de la Asociación Socialista de Leganés ha otorgado por unanimidad el Premio Rosa del Sur 2013 al compañero Rafael Simancas. Como todos sabéis, Simancas nació en Alemania, no sé si decir el año, puedo decirlo, el 1 de julio de 1960. Vivió con su familia en Leganés. Aquí también militó en Juventudes Socialistas, participando en su reputación. Ingresó en el Partido Socialista en la agrupación Socialista Universitaria en 1985, llegando a ser secretario general de dicha agrupación. También ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputado autonómico, portavoz y candidata presidente en dos convocatorias. Logrando esa victoria de la primera, aunque como todos sabéis, no pudo serlo y, como ha dicho Camino, Madrid hubiese sido distinto con Simancas de presidencia. Actualmente es diputado en Cortes y portavoz en Fomento y también secretario de Formación de la Comisión Ejecutiva Federal. Personalmente, nuestra relación fue en Juventudes Socialistas y la verdad es que tengo un muy buen rato recuerdo de tus palabras y de tus consejos. Te impone el premio Santiago Llorente, secretario general. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo he tenido la suerte de participar en entregas de premios, menciones, como esta en muchas ocasiones en el Emanés. Incluso he tenido la enorme satisfacción de entregar alguna Rosa del Sur. Yo mismo, hoy tengo el inmenso honor de recibir la Rosa del Sur, que entrega, que reconoce la agrupación socialista de Leganés. Además, en una compañía extraordinariamente insignia, que la camino, amigo, honradísima. Es verdad, esto de empezar a recibir medallas y distinciones es sinónimo de envejecimiento. Hace un ratito, una compañera joven me saludaba diciendo, señor Simancas, señor Simancas. Así me dan ganas de volverme a buscar a mi padre. Bueno, cuando he pasado yo de ser Rafa a ser señor Simancas, bueno, el más vale ir madurando con el conocimiento y el cariño de tus compañeros y no con el reproche. Estoy muy, muy honrado, me siento muy, muy honrado de recibir hoy esta distinción que sé entregarles con efecto. Ayer, celebrábamos en el Congreso de los Diputados un homenaje muy importante, que se cumplían los 100 años del nacimiento del gran Piligrán. Recordaréis, el canciller alemán. Tuve la suerte de sustituir en ese acto nada más y nada menos que a Fonso García. En ese acto participaba un histórico del socialismo alemán muy amigo de España. Algunos lo conoceréis seguro, Díter Fonetti. Díter, a hora de saludarme en el micrófono, me decía algo parecido a lo que hoy he escuchado aquí por boca de algunos de mis buenos amigos y amigas de Leganés. Me decía, Rafa, qué mala suerte has tenido. Me decía, Rafa, qué injustamente te ha tratado la vida política. Y yo, la verdad, yo recibo todas esas atenciones con el cariño que merecen. Pero os juro que yo me siento absolutamente afortunado y agradecido por ser afortunado. Tengo salud y una familia maravillosa que ha nacido toda ella en Leganés, por cierto. Mujer y mis dos viejos. Tengo la suerte de dedicarme aquí yo para lo que me preparé desde bien joven. Y eso en este país ahora es algo muy raro, por desgracia. Hago política y decía Aristóteles que hacer política es procurar la felicidad de los hombres y de las mujeres. No cabe actividad más interesante y más enriquecedora. Además, soy diputado. Es decir, mis conciudadanos me han elegido para representarles en las Cortes y defender allí sus derechos. Y además soy miembro, os he dicho aquí, de la Comisión Ejecutiva Federal de mi partido. El informo parte del órgano. Me siento en la misa en la que ha estado Pablo Iglesias, Julián Besterino, Indalecio Prieto, Felipe González, Alfonso Oderra, José Luis Rodríguez Zapatero, Ruba Alcaba, os juro que me siento. Un hombre absolutamente afortunado y agradecido por serlo. Agradecido a mis compañeros, a mis conciudadanos y a la ciudad de Leganés muy especialmente. Esta es la ciudad en la que crecí, se ha dicho. Esta es la ciudad en la que estudié, en la que me formé como persona. Esta es la ciudad en la que me casé, en la que tuve mis hijos, en la que me afilié a las juventudes socialistas de Leganés, junto a varios de vosotros. Esta es una ciudad en la que he encontrado siempre aliento, ejemplo, a mí, a Pepe, y un apoyo muy, muy especial. No hablo solo de lo orgánico, de lo institucional, para ser secretario general del PSN, o para ser candidato a la presidencia de la comunidad, para ser diputado. No sé si todo el mundo es consciente de ello. Yo lo tengo muy... Pero en el año 2003 celebramos dos elecciones autonómicas, porque es verdad. En las elecciones repetidas de octubre, obtuvimos un puñado de votos menos que las elecciones iniciales de mayo, con las que podíamos gobernar, con las que se nos abría la puerta del gobierno de la Comunidad de Madrid a los socialistas guían los ciudadanos de bien de esta región. En las elecciones, insisto, de octubre, sacamos un puñado de votos menos, apenas 30.000, lo suficientes para que Esperanza de Llebre se instalara en la puerta del sol, para desgracia, de todos nosotros y de mucha gente que restaba aquí, por cierto. Hubo unas poquitas ciudades, unos poquitos municipios de esta Comunidad, en los que el resultado de octubre en las elecciones autonómicas fue mejor que el resultado de mayo. Una de esas ciudades fue Lepres. Esta fue, de hecho, la ciudad en la que más diferencia hubo de votos entre octubre y mayo. Cerca del 51% de los votos obtuvimos en las elecciones de octubre de 2013. Aquí, la mayoría de la gente se cercioró, se dio cuenta, fue plenamente consciente de lo que nos estábamos actuando, de que a las elecciones de mayo se había presentado un equipo de socialistas decentes, que tenían principios y valores decentes, que queríamos hacer una gestión decente para proteger decentemente los derechos y los intereses de la mayoría y unos indecentes no nos dejaron gobernar. Aquí, la mayoría de la ciudadanía fue consciente de lo que tenían entre manos. Y os digo más, sin toda la comunidad, los socialistas que hubieran trabajado hubieran trabajado como aquí, y la ciudadanía hubiera sido tan consciente de lo que se jugaba, como los ciudadanos fueron conscientes en Lenares. Hoy, a lo mejor, no estarían pasando la vergüenza que estamos pasando abriendo los periódicos y viendo lo que algunos sinvergüenzas hacían con la caja de ahorros de todos nosotros. Por lo que, algunos sinvergüenzas están intentando hacer haciendo negocio con los hospitales o recortando derechos educativos y sociales en el conjunto de la ciudadanía. Yo estoy muy agradecido a Lenares por muchas cosas, pero en mi corazoncito y en mis canas yo tengo grabadas algunas cosas y entre ellas ese esfuerzo que hizo Lenares que dijo en mayo ahí van un chorro de votos y en octubre después de aquel verano tan infausto que tuvimos con el indecente de Barbás todos los días en la tele, en octubre más otros todavía en Lenares. ¿Cómo no voy a estar yo reconocido y agradecido a Lenares? Muchísimo a Lenares y a todos vosotros y a todas vosotras. Esta distinción además llega en un momento muy especial, ya se ha adelantado aquí, estamos justo a mitad de la legislatura de la legislatura en España. Los dos primeros años los hemos tenido que dedicar a reconstruir el proyecto y a reconstruir la credibilidad de los ciudadanos en el PSOE. ¿Por qué? En fin, salimos del gobierno de aquella manera con la credibilidad un poquito dañada en el último tramo de la legislatura anterior tuvimos que elegir entre la eficacia y la coherencia y al final dijimos coherentes y dijimos eficaces que estas cosas se pagan. Perdimos credibilidad. Nuestro proyecto estaba al bautado. Hemos dedicado los dos primeros años de esta legislatura a reconstruir proyecto y a reconstruir credibilidad. Y ahora tenemos por delante la segunda mitad de la legislatura y ahora toca conquistar la confianza y el apoyo el voto de la ciudadanía para poder a gobernar en los ayuntamientos como en la mesa en la comunidad de Madrid y en el gobierno de la nación. Nos toca hacerlo y hemos de trabajar duramente porque hay que convencer a los ciudadanos de que nos hagan un juicio justo a los socialistas un juicio crítico nosotros somos muy autocríticos extraordinariamente autocríticos y nos gusta nos satisface nos estimula que la ciudadanía analice nuestra gestión y nuestro comportamiento con realismo y con dureza. Ahora tenemos que pedirle a la gente a los ciudadanos que hagan un análisis justo porque si este país si la sociedad española en leganés en Madrid en el conjunto del país ha disfrutado durante estos años de algunas páginas bien brillantes por ejemplo universalizando la sanidad avanzando en términos de educación con la ley de la dependencia en derechos en libertades si la sociedad española ha disfrutado de algunas de las páginas más brillantes de toda su historia ha sido por unos cuantos socialistas han escrito esas páginas toda la crítica del mundo que sea necesaria vamos a hacer análisis justo en perspectiva de lo que el socialismo ha fallado a la sociedad española y de lo que el socialismo ha aportado a la sociedad española porque ahora que todos los fines de semana estamos de marea estamos con la gente sosteniendo defendiendo derechos ¿qué derechos? los que ha conquistado el partido socialista para la sociedad española análisis crítico conciencia crítica sí pero con justicia y con perspectiva y con convicción hay que convencer a la gente de que hay mucho socialismo por hacer todavía Afonso Dora nos enseñó que ser socialista es luchar para que ningún ser humano sea tan poderoso como para someter a un semejante y para que ningún ser humano sea tan débil como para dejarse someter hay mucho sometedor todavía hay mucho sometido todavía en la sociedad española hay mucho socialismo por hacer en Leganés en Madrid y en España ser socialista nos decía Felipe González que es algo más pragmático y menos rocambolesco en su expresión lo que decía es organizar el espacio común que compartimos conforme a los principios de la mayoría que en España son los principios de la libertad y de libertad hay mucho socialismo por hacer que convencer a la ciudadanía que socialismo que progresismo que conquista de derechos y libertades con justicia solo lo promueve el partido socialista la derecha no lo estamos comprobando y la otra izquierda la izquierda estética no colabora todo lo contrario claro lo que está haciendo en Extremadura o claro lo que está haciendo ahora en Asturias dejando solo y sin presupuesto a nuestro Javier Fernández e incluso en Cataluña en fin ahí haciendo patria y anteponiendo los derechos de las banderas a los derechos de la gente junto a la derecha nacionalista y son nuestros amigos y son nuestros compañeros de viaje y serán nuestros socios pero si la gente quiere si los ciudadanos quieren hacer socialismo hay que apoyar al partido socialista tenemos que hacer un esfuerzo para convencer a la gente de que nos hagan juicios justos convencer a la gente que hay mucho socialismo por hacer y convencer a la ciudadanía de que hemos hecho nuestros deberes los ciudadanos para volver a otorgarnos su respeto su credibilidad su confianza nos pedían cambios y hemos hecho muchos cambios en estos años probablemente ha sido la etapa de cambios más profundos de mayor alcance desde hace mucho mucho tiempo en el partido socialista cambio de actitud ahora estamos absolutamente determinados para no ser más esa izquierda ibuprofeno digo yo esa izquierda analgésica que no se atreve a plantear una alternativa al modelo socioeconómico de la derecha que se limita a administrar de vez en cuando un poquito de paracetamol en fin para que la cosa sea algo más indolora no más izquierda analgésica ibuprofeno nosotros tenemos nuestro propio modelo es un modelo de desarrollo con reglas y con derechos mercado sí pero con reglas y con derechos hemos hecho los deberes en cuanto a la actitud hemos hecho los deberes en cuanto al instrumento somos conscientes de que los tiempos cambian de que las demandas a la hora de hacer política cambian de que la gente ya no se conforma con votar cada cuatro años y después encerrarse en casa a ver que es lo que nos hace la gente quiere opinar cada día quiere tener interio cada día quiere participar cada día y nosotros tenemos que cambiar con la gente cambiar con los tiempos cambiar con las nuevas demandas de hacer política por eso estamos abriendo nuestro partido por eso hacemos nuestro partido más transparente más participativo con mayor remisión de cuentas por eso vamos a elegir a nuestros candidatos por primarias incluso por primarias abiertas y hemos hecho nuestros deberes también en la actualización de nuestro proyecto los mismos principios de siempre pero con medidas nuevas actualizadas a los nuevos tiempos y con y con principios sólidos bien enredados termino con algo que ha mencionado antes Rafa también creo que con casi con las mismas palabras Santi lo ha repetido aprendamos de Andalucía yo he aprendido mucho del trabajo de los andaluces durante estos últimos meses de allí aprendimos años a que el poder la fuerza que otorga el poder proporciona unidad durante los últimos meses hemos aprendido de allí también lo mostraré que la unidad ayuda a tener fuerzas para conservar el poder allí para conquistar el poder unidad fuerza fuerza unidad y tenemos una gran oportunidad por delante en Madrid a la derecha se destaca yendo la careta ya no pueden seguir engañando a tanta gente recordaréis aquella promesa de Esperanza Aguirre que después heredó Ignacio González los dos grandes proyectos que garantizarán el desarrollo de Madrid serán los Juegos Olímpicos y Eurovegas bueno Juegos Olímpicos ni Eurovegas lo primero por desgracia y lo segundo por suerte pero el caso es que Pepe ya no tiene ni tiene proyecto ni tiene credibilidad y hace muchísimo que perdió la vergüenza tenemos una gran oportunidad para gobernar yo estoy convencido de que podemos gobernar en los grandes municipios de Madrid y en la comunidad de Madrid a principios de 2015 a final de 2015 en España seamos inteligentes aprovechemos esa comunidad con fuerza y con unidad con unidad y con fuerza insisto en que siento honrado agradecido emocionado yo también camino por esta rosa de su gracias a ti Rafa Javi Pedro gracias a todos muchas gracias gracias Gracias.